Por favor, díganme que no fui la única que en la primera escena de este nuevo episodio, cuando veíamos un zíper bajando, 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 pensaron, uh, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y ya más adelante vimos que era una chamarra colgada en un vestidor y fue como, ah, ¿qué? La cosa ya se estaba poniendo muy intensa. Sin el filo, acompáñame en este video para platicarte qué fue lo que más me gustó y lo que menos me gustó de este segundo episodio de la serie llamada Falcon y el Soldado del Invierno. Hola, hola, sin el filo, bienvenidos a esa opinión. Yo empecé a leer varios comentarios que me decían, Gaby, ya nos dimos cuenta de que no vas a hacer lo mismo que con Wandavision. No vas a comentar cada episodio. Y la verdad, sí, es que el episodio pasado, que fue el primero, les dije que no sabía si realmente iba a tener la oportunidad de comentar todos los episodios. Pero en esta ocasión no fue culpa ni de ustedes por no decirme, sí, sí queremos, ni culpa mía por decir, no, no quiero. Fue culpa de este bodoque. Ella es la culpable. Ella es la culpable. Porque, como pueden darse cuenta, claro, no estoy en mi casa, sino que vine precisamente a visitar a mi sobrina, a mi familia. Así que, pues, he estado un poco ocupada derramando amor por ese lado. Pero ya que tuve oportunidad, en cuanto se me dio el tiempo, pues aquí estoy para comentar este nuevo episodio. A ver, a ver, vamos a comenzar con lo más importante, que obviamente es John Walker, el nuevo Capitán América, el falso Capitán América, a quien vimos en el primer episodio. Al final fue el fuerte gancho, el cliffhanger, que nos hizo decir, necesito saber qué va a suceder. ¿Qué tal? La verdad me gustó mucho la construcción ahora de este personaje. Porque digo, la forma en la que está retratado y que presentan su versión, su postura, su búsqueda por convertirse en ese símbolo, al mismo tiempo que entiende que jamás podría ser Steve Rogers y que no está compitiendo con el Capitán América, permiten que automáticamente nosotros como audiencia sintamos una empatía hacia él. Porque al final es más sencillo de pronto relacionarte con este personaje, que no, no tiene superpoderes hasta ahora, no es el ideal que alguna vez fue Steve Rogers, pero dentro de sí está intentando ser lo mejor que puede y tiene una trayectoria, en este caso en el ejército, donde se ha destacado. Es decir, es un buen tipo, no está buscando hacerle daño a nadie. Pero, 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 por otro lado, por supuesto tenemos el punto de vista de Falcon y de Bucky, quienes, pues claro, nos hacen recordar que ese escudo no le pertenece, por más buena persona que sea. Entonces, este dilema en el que me pusieron a mí, por lo menos con el segundo episodio, en cuanto al nuevo Capitán América, me gustó mucho. Sobre todo porque sí sentí empatía con él. Y al final, cuando les dice a Falcon y a Bucky como, aléjense o algo por el estilo, como que ya entendemos que se van a enemistar al 100%. Uy, dije, esto se va a poner interesante. Y miren, esta escena de acción que tenemos en los dos trailers, en la carretera y demás, contra Flag Smasher, literalmente tuve que ponerle pausa. Pausa le puse a la serie cuando apareció este falso Capitán América. Fue un momento como tan extraño que no sabía qué sentir, no sabía si era como, yay, Capitán América al rescate o un, oh, ¿qué estás haciendo aquí? No sé, fue muy raro, fue como, no sé qué sentir, tengo que procesarlo, pero me gustó. Fue un momento importante, definitivamente que elevó ahí la adrenalina. En cuanto a la ejecución de la escena, comparándola con, claro, las producciones de Marvel, estuvo bien, estuvo bien, pero tampoco fue nada súper emocionante o súper alucinante que yo dijera, wow, esta escena está genial. Por ejemplo, como la primera escena de introducción que vimos en el episodio 1 con el personaje de Falcon. Con ese sí fue como, wow, esto, eso está muy, muy, muy bien armado. Esta fue como, ok, está bien y hasta ahí. La que sí me pareció terrible fue la escena en el aeropuerto donde vemos a este grupo de los Flag Smashers, que de hecho es raro porque también son otros villanos con los que de pronto estoy empatizando. Entiendo como esta misión que tienen de no fronteras, one world, como dicen, es one world, one people, es decir, un mundo, una comunidad. Y entonces yo sentía que nada más faltaba que empezara la canción de Where is the love? De los Black Eyed Peas, ya saben, one world, one world. Pero también están llegando a empatizar con estos personajes, es raro. Yo creo que el villano, 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 villano ya va a ser claro cuando Capitán América se vuelva, bueno, no, Capitán América se vuelva malo. Así como Simo, a quien ya vimos salvar a un Simo al final. Pero bueno, la escena en el aeropuerto se me hizo muy mala. Esta parte donde uno de ellos se sacrifica para que el avión pueda despegar y todos disparan, de verdad se me hizo muy mal ejecutada. Se veían así como los chispazos de acción, salen las chispas. No me lo compré, pues no, no, no me sentí inmersa en ese momento. Me parece bien interesante que en el episodio 1 hablé en este espacio del tema del racismo. Si no escuchaste toda esa parte, te invito a que vayas a ese video, te lo dejo en la descripción. Pero ahora realmente trajeron a la mesa el tema del racismo y me parece increíble. Porque de pronto escuchamos estos argumentos como de no, esos temas como más políticos deberían de dejarlos fuera de producciones más infantiles, porque al final esto es una producción que también va a un público infantil. Yo creo completamente lo contrario, porque son precisamente las generaciones que vienen, los niños quienes tienen que empezar a tener estos buenos valores, en donde no importe el color de piel, la religión, la orientación y demás, sino pues ver al humano tal cual por quién es. Y la escena del niño de aquí viene Black Falcon o Falcon Negro, no sé cómo lo hayan traducido al español. Me pareció genial, me pareció genial. Y sinceramente como que con este personaje de Black Panther, que me fascina y entiendo de dónde viene, de dónde provienen los cómics y demás, sí me hacía un poco de ruido que tuviera que ser como Black Panther, ¿no? Entiendo, pero esta parte también donde Falcon le dice tú eras White Panther y él como de hecho no, de hecho es que era tigre blanco. Bueno, era algo así. Dije, claro, ¿no? Están poniendo así en nuestras caras el tema de mira cuán resista era esto. Y me encantó. Sobre todo llega a ese punto donde explota, obviamente con el personaje de Asaya, que él también era un súper soldado que tenía el mismo potencial, pero termina sufriendo 30 años en la cárcel. Ahí no hacen un énfasis en que sea por el hecho de que es negro, pero ya con todos los demás elementos uno hace su conclusión. Y el momento también donde se refuerza es con el tema de la policía. Cuando llega la policía y le preguntan a él, a Falcon, bueno, a Bucky, perdón, le preguntan a Bucky si lo está molestando Falcon, ¿no? Y fíjense la oportunidad que tuve justo de entrevistar a Anthony Mackie y a Sebastian Stan en la D23. En el vuelo que tomé para llegar esa vez al evento, vi la película de The Hate You Give, el odio que das que sale Anthony Mackie en esa película. Y toda la historia gira en torno al racismo por parte de la policía. En este caso me parece una película muy buena. Se la recomiendo muchísimo. Muy buena interpretación, por cierto, por parte de Anthony Mackie. Y en esa entrevista se lo comenté. Le dije en el avión venía viendo esta película y me gustó mucho. Y él como que se puso muy contento. Chalala, chalala, chalala. Pero me recordó mucho esa escena con la policía. Porque al final, y digo, recordando un poquito el movimiento de Black Lives Matter, pues es algo muy vigente, lamentablemente, el racismo en el mundo. Y en este caso, pues en Estados Unidos. Y este episodio definitivamente tuvieron toda la intención de dejarlo muy claro a la audiencia. Y me gusta mucho la forma en la que lo hicieron. Me encantó el tema de los grandes tres, que son los androides, los alienígenas y los magos. Todo el tema de Doctor Strange y demás. Esta, sin duda, es una serie que está siendo mucho más explícita o mucho más transparente en mencionar cosas del universo de Marvel, como lo son Wakanda, como lo es Doctor Strange, etc. Lo que no me gustó es este primer momento en que tenemos a Bucky y a Falcon juntos. Es la primera escena donde realmente los vemos juntos, que era una duda del episodio anterior de cuándo se irán a encontrar. Me pareció muy anticlimático la manera en que de repente ya apareció Bucky. Es como, ahí estás. Es como, sí, aquí estoy. No sé, siento que pudieron haber construido un momento más épico, como que los dos se juntaron finalmente. Pero no, fue como bastante anticlimático. Y vaya tensión en la escena de la psicóloga. Yo no me estoy haciendo ideas en la cabeza, pero ahí había mucha tensión, amigos. No sé si era intención o no, pero ese entrepiernado me puso así como, ¡Uh, qué es esto! Esto fue un episodio muy intenso, sin duda. Si son ideas mías, déjenme en los comentarios. O si ustedes también sintieron esa tensión a propósito que hicieron en la serie, déjalo aquí abajo en los comentarios. Definitivamente me gusta más este segundo episodio que el primero. Pero, 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 pero todavía no se ha convertido en esa serie que yo diga, ya me estoy desviviendo por saber qué va a pasar en el siguiente episodio. Y creo que tiene que ver con Flag Smasher. Como que este grupo me gusta las intenciones, la ideología. Y como digo, empatice con ellos porque me parece que no están tan mal de la cabeza. Pero siguen sin resultar en una amenaza lo suficientemente grande, que es lo mismo que comenté en el episodio anterior, para ya querer saber cómo se va a resolver. Me llama más la atención el tema, sin duda, de John Walker, de cómo se va a evolucionar a un Capitán América malo, junto a su nuevo compañero Battlestar. Esa historia, esa historia es la que más me llama la atención. Como que el otro, no sé, sigue sin convencerme. De momento, Falcon y el Soldado del Invierno me parecen una serie entretenida de ver, que disfruto de principio a fin, pero que justo se siente como que este complemento al universo de Marvel. Y en comparación, WandaVision me parecía no un complemento, sino parte de. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue esto evolucionando. Déjame en los comentarios qué te parece. Y voy a leer sus comentarios en este momento del video anterior. Ok, aquí estamos. Guau, guau, 183,879,000 vistas. Muchas gracias, de verdad, creo que ni WandaVision tenía tantas. Se los agradezco muchísimo. Y bueno, aquí ya les había dado corazón, pero vamos a leer los mensajes que más likes tuvieron, empezando por el de Moisés, que dice, es agradable ver a Bucky volver a usar su traje del Soldado del Invierno. Ese traje se le ve divino, completamente de acuerdo. 412 likes en este Cindy Flores, que dice, alguien que le diga a Bucky que a mí no me importa su pasado, que yo lo recibo en mi casa con mucho gusto. Ya somos dos, Cindy. Yo le paso tu mensaje. Nico, soy el único que piensa que el nuevo Capitán América se parece al viejito de la película Up, mamadísimo. No, Nico, creo que el internet pensó lo mismo que tú. Y déjame leer este de El Diurno, que tiene 757 likes. Dice lo siguiente. No les voy a mentir, nos encantó a todos la parte del capítulo que era de Bucky, pero me llama la, bueno, ahí se intención, supongo que quiso decir atención, de cómo Falcons explorará la vida de un superhéroe normal con identidad revelada. Así es, interesante, interesante. Mira mi cara, qué interesante se ve. Muy bien, pues, si no hay filo, es tu turno dejar tus comentarios acerca de este segundo episodio, qué fue lo que más y menos te gustó, es una serie con la que ya te enganchaste completamente o aún no logra conquistar tu corazón. Sí, no, ¿por qué? Déjalo en los comentarios y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encantará verte por allá en Instagram, Twitter, TikTok o cualquiera que sea de tu preferencia. Mi nombre es Gaby Mesa Conzeta. Adiós.